Tener éxito en la vida no es llegar a tener fama o dinero, sino a realizar aquello que realmente deseas, eso que te hace feliz. Dios ilumine tu camino, guía tus pasos, te colme de bendiciones y te dé todo el bienestar posible. Bienvenidos. El video de hoy, ¿Qué es ser exitoso? Cuando intentamos explicar qué es ser exitoso, nos vemos enfrentados a muchas y variadas explicaciones que intentan definir un término bastante complejo y de diversos significados dependiendo del punto de vista de quien lo mire. Para muchos ser exitoso está asociado a tener dinero en abundancia, bienes materiales, una buena posición social o tal vez un gran trabajo con excelente salario, en fin. Pero realmente el éxito o ser exitoso es mucho más que todo esto y tiene que ver más con un estado de ánimo. Ser exitoso es poder vivir cada día con gran felicidad. No debemos esperar a ser exitosos para poder ser felices, pues la felicidad nos conduce al éxito. Ser exitoso es ponerle amor a lo que hacemos. Sin importar qué labor realizamos, si le ponemos pasión, ganas, disciplina, lograremos ser exitosos. Ser exitoso es poder disfrutar de los detalles que parecen simples, de las pequeñas cosas, experiencias o situaciones que día a día nos suceden mientras vamos transitando en nuestro camino a lograr el éxito. Ser exitoso es confiar en nuestras capacidades y aptitudes y atrevernos a marchar en busca de lograr nuestras metas, sin importar obstáculos o dificultades, pues nuestra determinación nos llenará de valor para seguir adelante después de cada tropiezo. Ser exitoso es ser feliz y poder contribuir con la felicidad de otros. Es atreverse, arriesgarse y buscar la manera de lograr metas propuestas, dando siempre nuestro mejor esfuerzo. Ser exitoso es disfrutar cada paso que damos hacia nuestras metas, obrando correctamente, sin causar daño a los demás y poniendo al servicio de otros nuestros conocimientos sin interés de recibir algo a cambio. Ser exitoso es poder agradecer cuando al despertar vemos la luz de un nuevo amanecer, pues cada día es una nueva oportunidad para intentarlo y hacer las cosas bien aprovechando las experiencias adquiridas anteriormente. Es poder trabajar en equipo dando el valor justo al esfuerzo realizado por los demás en busca de un bien común. En definitiva, ser exitoso es poder ser felices cada día, disfrutando cada momento, cada cosa que hacemos. Aprovechando positivamente cada experiencia que nos deja el paso del tiempo, dejando una huella positiva en la sociedad, poniéndole pasión, amor a lo que hacemos, arriesgándonos a intentarlo sin temor a fracasar. Recordemos que de los triunfos se disfruta y de los errores o fracasos se aprende. Entonces lo único que tenemos que tener es ganas, perseverar, hacer las cosas con disciplina. Entonces no te quedes ahí, da el primer paso, atrévete a ser feliz y exitoso. Si te gustó el vídeo espero tus comentarios, tus me gusta y además te invito a que te suscribas a mi canal, ayúdame a crecer en youtube. Gracias y Dios te bendiga. Gracias.